¿Puanado-chan? ¿Será en realidad el sueño de Fer? No. 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 Además tenemos un Yoru. Yoru está... Ay, ¿qué es esto, Fer? ¿Qué es esto? Tenemos un plata y del otro team un Smurf. Bueno, el Yoru parece Smurf, pero... Con ese nombre yo diría que es su primera vez jugando, cabrón. Sencillo. Sencillo, güey. Está bueno, está bueno. En fin, hombre, que es lo mejor para los nombres. Sencillo. ¿Me puedes curar? Voy a pasar. En la derecha. Esa. ¿Hay otro? No las marcamos. Sí. Ahí está, CT. Oh! CT ahí, Jeven. CT. Buena. ¿Alguien más puede ir por largo? Que te ayude, porque... ¡Ve por ellos! ¿Qué pasa? ¡Va una carga! ¡Ay, perdón, galera! ¡Ah! ¡Ay, perdón, galera! ¡Ay, perdón, galera! Sigue ahí Lo sé, lo sé, lo sé Pero ahora estoy con las mecánicas a full Debo tomar café más seguido, cabrón Ya lo maté al de baños Backside, 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 backside último, backside último Noma de baños Bien pulle Detrauan Silencio Justo aquí Buen intento Soy el cazador Un enemigo sigue siendo Ahí está el otro Ah No estaban a nuestra altura Bueno Ya abajo No La 6 está toca No le viene a nadie Vamos a hacer TP Voy a ir para Para Vamos No hay nada No están disparadas No están disparadas No está uno Y no está uno Un enemigo sigue en pie Robando visión Revelando zona No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Yo te puedo baitear Aquí está Dos Un enemigo detectado en B Uno está low ¿Qué satisfacción? Un enemigo sigue en pie Otra ¿Qué? ¿Listo? Bueno, ok Nice I'm the bait Nice 2 En el corte Ya pasaron los cortes Enemigo detectado en A Tire migran Yo creo que hice daño Spike plantada Un enemigo sigue en pie Ya, 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 ya Es que me cayó la granada Ay, perdón Yo pensé que estaba aquí Y la tiré, la granada Ay, qué pendejo estoy Y revelando zona Las sombras avanzan Ok Uno baños Baños, baños Full baños Voy a droniar mi puerta Creo que full baños Cuidado Sé exactamente Dónde están Cargando Maravilla ¿Uno en corta? Dos en corta Piquemos Una Dos Tres Cuidado 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 Voy para Buena Omen Buena Omen Aunque sea Ya 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 Espantazo 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 Muy buena Ronda Omen Casi la tiramos Sorry Un poco Si No manches Quiero rebotar Panes Ya sabía Ah, lo maté a los dos Un enemigo eliminado Un enemigo sigue aquí Eh, balan, balan, balan Bueno Sech, eh, hay que no tenga ult y defuse Y defuse el diaro De, defuse el que la ult es un dron de soba pero peor Ay Dios Ok Si, creo que hay varios aquí Uno menos No puede ser, no lo mataste en buca No Si, si Si, buena Si, buena Muy lento Último jugador en pie No, no, por qué, por qué, por qué, ah, lo hice mal Hay que jugar lento igual Porque Ya saben Como entramos en juca Ven por ellos Descargando Las sombras avanzan Descubre desde el calde Descargando Ve, quítale el cable Muerte la jet Ahí está, ahí está, backstage backstage 55 sage, backside Ay no, bueno, planten y ganen Ay no Estos son inútil Bro, están haciendo lo de lurk a jed y van a B Bien, bien ahí, pero están en hooker ¿Cómo holdió eso todo? No he piqueado ni nada Tenemos dos bajos aquí Pext en B Toma en dinkeado Toma en dinkeado, larga Lucas, vamos a salvar Por favor, C4 Un enemigo sigue en pie Alguien defuse Corre, corre, corre Defuse, defuse No se gana Que partida más rara Que intensa Ahí está Dos en A todavía Dos en A todavía Dos en A todavía Vodka boom fuera Quedan 10 segundos Último jugador en pie Spike, suelta en D Ya va a estar en... Va a estar en Envo Una arriba 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 Buen 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 No te creo No te creo No voy a poner el drop porque no lo va a poner Brother, no te creo No ¿Cómo fue? Eres el Yoru, men Es el Yoru Blast Gale Y con el operator estaba no Ya conseguimos una kill, ya es la hora No, no tengo vida, ¿por qué tardan tanto? Estoy esperando a que la... Ah, qué pendeja ¿Puedes correr? Dios mío Uno por baños, uno por baños Baños y heaven Atrás, no, no es baños, atrás, atrás Main y heaven, main y heaven Main, 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 main A uno de vida, 132 ¿Cómo le pego un headshot y un body con la banda? Mejor fue a través de arriba Sí, vi Buena Bien 146 a la race Ciento cuore... Ciento... ¿Por qué? No se murió Le hice 146 Hay también de portal, ¿no? Eloma está cerca ¿Cuánto muro? Qué precisión Hay uno, corta, uno, corta, 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 corta Un enemigo... Corta, corta, corta Nooooo 70 Dios, qué pesados están Que se mueren los dos, tío Ridículo Eh, qué buena, Fer Matando ahí al... Matando al bueno, eh Viene ahí, viene ahí Primera vez que lo veo en toda la partida Si te soy sincero Si te hallaron ¿Qué? No lo vi Está a la derecha No han bajado Ah... Está en un ángulo real Le dicen mal timing Yo le di que sí ¿Qué por atrás? Me mató el de... Ni idea que me mató Esa sende está rotando Recargando Quedan 30 segundos Triples, uno Ya no están triples, ¿no? Creo Venga, venga, venga Vamos, el TP No compró arma, ¿verdad? No Quedan 10 segundos El enemigo sigue en pie No ¡Buenísimo! ¡Shiiii! ¡Ana! ¡Podría acabar con nosotros! ¡Brother! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! Buena, buenísima ¿Qué lo mejor que te me aguantra? No Quedan 10 segundos No me empujes No me empujes No siguen siendo Aguantame, Fer, aguanta, aguanta ¡Aaah! ¡Sí, Fer! ¡Sí, Fer! ¡Sí, Fer! ¿Te puedo matar? ¡Yo ya nunca, 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 nunca! ¡Fel! ¡Y Jhin! ¡Yo soy el carry! ¡Ay!